Y esto es al día y en el catálogo de homenajes que diariamente el vicio rinde a la virtud, nos faltaba el preclaro ejemplo de Marta Ferrusola, el hallazgo de una clave, de toda una cifra, para mover el dinero sin que se enteren los extraños, un código entre el cliente y el banquero. Soy la madre superiora de la congregación. ¡Qué hallazgo! La orden, la congregación es la de los Puyol y la matriarca ejerciendo ahí el control del torno y del economato. Pasando de contrabando millones se proclama la abadesa del clan Puyolone. Ella lo controlaba todo. La maestresa Ferrusola se dirigía al gestor bancario como el reverendo. No porque tengan algún rastro de piedad, sino porque solo adoran el dinero. Y en la jerarquía de esclavos de la pasta hay que reverenciar al banquero, el que abre y cierra la puerta, el que tiene la llave. Marta Ferrusola se dirigía a la banca RECH de Andorra con una nota en la que decía, desearía traspasar dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán. El capellán no tiene nada de capellán. El capellán es Jordi Puyol Ferrusola. Tampoco los misales eran misales, sino fajos de billetes que iban de una cuenta a otra cuenta, de una biblioteca a otra. Bibliotecas con obras completas hechas de billetes. Como otros tienen libros en casa, los Puyol tenían millones. Lo único que en esta nota tenía un nombre auténtico es el de la señora Ferrusola. Marta, devota de Andorra. Me apilas del dinero. Ha sido a las ceremonias de los banqueros, mujer que comulga con reintegros y con transferencias, siempre de seis ceros por lo menos. Ella, según la UDEF, ¿qué coño es eso de la UDEF? Era la que controlaba todas las cuentas de la familia y hacía trasbases, conectaba, distribuía, repartía y llevaba la contabilidad. Hay 69 millones, 69 sin justificar. Los negocios oscuros siempre caen por los contables. Le pasó al Capone, ¿recuerdan? Y ahora les pasa a los Puyol. Pero aquí el amo del dinero era ella. Ahora nos preguntamos, ¿dónde ingresará Madre Superiora? Porque con este cúmulo de pruebas, con esta falta de estética, con este irrespetuoso lenguaje, ¿por qué sigue danzando por ahí, mandando a la mierda a los periodistas que le preguntan por sus cosas? Todo esto, todo esto nos lo cuentan en una novela siciliana y nos costaría creerlo. Por suerte tenemos la realidad, que es siempre mucho más sabrosa y mucho más radical. La realidad te sirve esa nota escrita de puño y letra por la Superiora Marta y solo tienes que cuadrarte ante ella, ante la fuerza incontestable de los hechos. En el lado de la política, los socialistas ajenos al ejemplo francés siguen a la greña. ¿Qué dice el ejemplo francés? Que si se hacen mal las cosas, el socialismo español puede desaparecer, se puede esfumar en un porcentaje ridículo como le ha ocurrido al francés. Mientras Francia elegía a un Macron que dijo adiós al socialismo para ir por su cuenta y por su camino de centrista liberal, los socialistas en España se tiraban de los pelos en vísperas de comenzar la campaña de las primarias. Si miramos en Europa, la socialdemocracia no es que esté en crisis, es que lleva camino de desaparecer. Está la derecha, están los liberales y están los populistas, de extrema izquierda o de extrema derecha. Se ve que en cada país solo hay sitio para un tipo de populismo, el otro se queda afuera para controlar la calle, las manifestaciones y las batallas con la policía. Y en la izquierda se agranda un desierto de ideas en el que no crece nada. Y así en el socialismo español, donde a estas alturas solo vemos una pelea de gallos entre Díaz y Sánchez, mientras López es ese que en una pelea quiere destacar por detener los golpes entre los dos primeros. Un modelo de España, no lo busquen. Una solución para la crisis del estado del bienestar, por ninguna parte. Algo más inteligente que llamar a España nación de naciones, no hay rastro de tal cosa. Díaz y Sánchez se tiran de entelladas, mientras López barrunta el descalabro, porque la militancia puede estar para batallas internas y para ajustes de cuentas, pero los electores no están para espectáculos. Esto ha sido al día, las noticias en 13 Televisión. Ahora llega la contra. Vamos a repasar ese acto de rebelión en la granja de Maduro, hablando con las vacas. Vamos a vender un chalet que Zapatero es incapaz de vender, por mucho que rebaje su precio. Y hablaremos de Francia, donde ha llegado Macron, pero donde siguen los franceses.